Hoy vamos a preparar un deliciosísimo volteado de piña, una receta que estoy segurísimo de que te va a encantar por lo fácil, práctica y lo delicioso que queda este delicioso pastel, súper esponjocito eh Si quieres aprender a prepararlo, quédate conmigo, ya verás que te va a encantar, así que bueno, pues comenzamos Lo primero que vamos a preparar es nuestro caramelo, para esto vamos a estar utilizando 60 gramos de mantequilla sin sal 40 mililitros del almíbar de la piña que también vamos a utilizar más adelante y 180 gramos de azúcar estándar Ahora, acabo de colocar una sartén aquí en la estufa y vamos a estar fundiendo primero esta mantequilla Y una vez que ya se fundió totalmente esta mantequilla, voy a estar incorporando por acá el azúcar Junto con el almíbar de la piña Mezclamos y esperamos hasta que esto se convierta en un caramelo, esto va a demorar alrededor de unos 6-7 minutos Para la preparación de este caramelo, la temperatura la tengo media alta Y si te das cuenta, evito meter cualquier tipo de cosas, palitas o algo así Solito, solito, este caramelo se va a realizar Aquí tú puedes observar como esto ya va cambiando de tonalidad Checate, ya se va haciendo un poquito más marrón Entonces lo dejamos aquí otros 3-4 minutos hasta que quede listo Una vez que tú notes esta consistencia en el caramelo, checate, ya es una consistencia así espesita En este momento vamos a apagar el fuego y lo traemos para acá Aquí tengo el molde en donde voy a colocar este delicioso pastel Es un molde que tiene 23 centímetros de diámetro Y entonces aquí vamos a estar colocando el caramelo que acabamos de realizar Lo esparcimos muy bien por todo nuestro molde Ahora familia, aquí tenemos la lata de piña en almíbar Vamos a comenzar a acomodar esta piña aquí en nuestro molde donde ya tenemos el caramelo Primero colocamos una rebanada aquí en el centro Y alrededor vamos a ir colocando mitades de estas mismas rebanadas De tal manera que nos quede de esta forma Y también le vamos a colocar las ya tradicionales cerezas De esta forma, ve nada más, que chulada Y una vez que tenemos así bien decorado nuestro molde Lo reservamos a temperatura ambiente A continuación vamos a preparar el bizcocho Para lo cual vamos a estar utilizando 120 gramos de mantequilla sin sal Y aquí vamos a empezar el trabajo con ayuda de una batidora manual Después de unos cuantos minutos de trabajo En este momento entra por acá 150 gramos de azúcar estándar Añadimos todo Y seguimos trabajando Ahora cascamos dos piezas de huevo Y las vamos a ir integrando de una en una Primero agregamos una pieza y trabajamos Un minuto más tarde agregamos la otra pieza de huevo Y seguimos En este punto también voy a agregar un chorrito de esencia de vainilla Y mezclamos Aquí en este bowl tengo 200 gramos de harina de trigo todo uso Aquí voy a estar incorporando dos cucharadas de polvo para hornear Vamos a mezclar esto junto con una pizca de sal Con esto es suficiente Mezclamos con ayuda de una cuchara Voy a pasar esta harina aquí por un cernidor Y voy a ir agregando un poco Alternando con 80 mililitros de leche Y vamos mezclando Agregamos más harina Y un poquito más de la leche Es importante ir bajando lo que tenemos aquí en los bordes de nuestro recipiente Para que todo se vaya mezclando muy bien Ya para finalizar únicamente vamos mezclando muy bien Con ayuda de una espátula Para remover todo lo que teníamos Y lo que no se pudo despegar Voy a vaciar esta mezcla de bizcocho o de pastel Aquí en donde ya tenía el molde Previo con el caramelo Y con las rebanadas de piña Y para este punto ya tengo precalentándose mi horno A 180 grados celsius A esa misma temperatura vamos a hornear Durante 45, 50 minutos O hasta que el pan esté completamente listo De cualquier manera ya te dije Hacemos la revisión justo antes de sacar este bizcocho Así que bueno, véngase familia Vamos a meter al horno Va entrando Y te repito entonces lo dejamos aquí 45 minutos Listo familia Han pasado exactamente los 45 minutos que te mencioné al inicio Y quiero que observes como la parte de aquí de arriba de nuestro pan Ya se ve bien cocida De cualquier manera vamos a hacer la prueba Recuerden 5 segundos Y ya está completamente limpio nuestro pincho Vamos a retirar de aquí del horno nuestro pan Con mucho cuidado vamos a pasar un cuchillo por aquí por el borde Para que ya se vaya despegando Y solamente vamos a dejar enfriar 5 minutos No más Porque si no hay caramelo se vuelve a hacer sólido Entonces solamente 5 minutos Y después de esos 5 minutos Ya desmoldamos Ahora sí Desmoldamos Damos unos pequeños golpes para que pueda salir este pastel A ver que tal nos ha quedado Bueno familia Pues se me pegó un poquito Pero el resultado la verdad es que se ve bastante increíble Solamente de los bordes sí se pegó un poco Pero no pasa absolutamente nada Nosotros lo que buscamos aquí Es el sabor de este delicioso pastel Así que bueno, pues vamos a probarlo Partimos una rebanada Uy, chécate esta delicia Inventen, se ve deliciosísimo Voy a tomar una buena porción de este pastel Uy, uy, uy Y lo delicioso de esto pues es que prácticamente ya sale decorado Solamente repito Si esto fue por mi molde familia Es un molde que la verdad se ha tallado Entonces yo te recomiendo que para este tipo de pasteles Utilices moldes Y esos moldes no los laves con fibra ni nada de eso Para que no te pase lo que a mi me sucedió ¿Listo? Vamos a probar esto Mmm 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 Con una buena tacita De arroz con leche Mmm 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 Una tremenda chulada Uff Vean nada más Que delicia Mmm Pues yo me despido Esperando que en verdad Te haya encantado muchísimo Esta receta Preparala Ahorita para los días lluviosos Queda perfectísima Te repito Ese pan Con un café Con un tecito Con un arroz con leche Y un chocolatito Uy, queda de maravilla ¿Vale? Chicos pues yo me despido Cuídense mucho Y que Dios los cuide y los bendiga para siempre Un beso enorme a la distancia Mua Y nos vemos Bye 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 bye